El cava extremeño lleva varios años en un ascenso de producción y de venta, claro, maravilloso. Las cifras son espectaculares. En calidad está a la altura del cava catalán y encima es más barato. Dicho de otra manera, se va a comer el mercado que domina aplastantemente hasta el momento el cava catalán. ¿Qué ha hecho el Consejo Regulador? Que dominan los catalanes, claro. Pues protestar, quejarse al gobierno y el gobierno de Rajoy ha limitado la extensión de cultivo de hectáreas para el cava catalán. Es el ejemplo perfecto de lo que está ocurriendo en España. Rajoy, que no engaña a nadie, Rajoy no defiende los intereses de España, sino que está al servicio de la oligarquía catalana, como se ve en toda esta negra historia del independentismo de Cataluña, que no les mete mano, solamente finge determinadas operaciones, nada. Y se ve, insisto, se ve perfectamente en este caso del cava. En vez de potenciar la libre competencia, en vez de apagar a los pobres, que encima son más competitivos y mejores, lo que hace es cortar esas alas, impedirles que puedan competir con los ricos ineficientes catalanes, con la oligarquía catalana del cava, que forma parte de la oligarquía catalana y que forma parte del movimiento independentista, con las excepciones que se quieran. Es una auténtica vergüenza el comportamiento de Rajoy. Lo vengo diciendo en este caso y en otros muchos, y todavía algunos amigos por acá y me preguntan, pero ¿por qué criticas a Rajoy? Caramba, más claro, imposible. No hace nada, nada serio contra el independentismo catalán. Y en este caso concreto, como se ve del cava, lo que hace es proteger el monopolio catalán del cava y ¿cómo lo protege? Pues bombardeando el cava extremeño, pequeño en cuanto a volumen de actividad, pero de una forma creciente y de una forma espectacular. Es exponencial como sube y como eso se va a comer al cava catalán, porque son mejores, más eficientes, pues ¿qué se hace? Pues prescriben normas que impidan ese crecimiento del cava extremeño. Una verdadera vergüenza, un atentado a la libertad, un atentado a la riqueza de los más pobres y una defensa de los ricos abusones e ineficientes.